Futuro Majes del Pedregal Futuro Majes del Pedregal ha clasificado por primera vez en su historia a la etapa regional de la Copa Perú. El contundente marcador obtenido en condición de visita por 3 a 0 sobre Internacional le permite al conjunto del Pedregal estar presente entre los mejores equipos del sur peruano. Internacional llegaba como el gran favorito para hacerse del partido tras igualar 1 por 1 en la ida, pero se encontró con un Futuro Majes bien ordenado sobre todo en defensa. Desde el Bambos Futuro Majes buscó abrir el marcador. La defensa de Internacional dejó espacios que eran aprovechados por Eder Fernández y Robert Chávez para crear temor en el arco de Diego Alcázar. Sobre los 7 minutos Eder Fernández marcaba el primero de la jornada. Sabíamos que de visita teníamos que sacar el resultado, sabíamos que éramos más, así que venimos acá y sacamos el resultado. Qué bueno que de visita estemos sacando bien los resultados, estamos saliendo a jugar muy bien. Las pocas llegadas de peligro de Internacional eran controladas por Junior Goizueta. La saga de Futuro Majes se mostró sólida, se dio muy pocos espacios en defensa a Internacional. Futuro Majes buscó aumentar el marcador. Este gol de Jesús Requena era anulado. Al promediar los 24 minutos del compromiso, Jesús Requena marcaba el 2 a 0. En adelante Internacional no lo dudó, se fue con todo, estaba siendo eliminado. Juan Carlos Castellanos no aprovechaba esta acción. Internacional tenía al frente a un buen guardameta, Junior Goizueta, que respondía a gran altura. En el segundo tiempo, Internacional arriesgó más por la ofensiva. El ingreso de Marco García no fue una solución de cara al ataque. El cuadro rifero buscó por todos los medios el descuento. De pelota parada, Internacional intentó hacer daño. La actitud ofensiva de Internacional cedió espacios para el contraataque de Futuro Majes. Jonathan Montes, a los 73, sentenciaba el marcador. Un fin de semana histórico para el Pedregal. Futuro Majes era el primer clasificado a la etapa regional de la Copa Perú. Los equipos del Pedregal comenzaban a hacer historia. El porqué en la siguiente crónica. Es importante para nosotros ser representantes de Pedregal. Es la primera vez de este equipo que representa. Somos el segundo equipo fuera de Juventus y estamos contentos por eso.